Capítulo 2 Candy tomó una sábana de seda blanca que estaba sobre la cama, se tapó y tomó la otra mano libre, una lámpara y se levantó a la cabeza de Terrence, dejándolo un rato inconsciente. Solo se escuchó la oscuridad. ¡Auch! ¡Ay! Candy se usaba por lo que había provocado y se fue corriendo por el botiquín. Sacó el alcohol y un poco de algodón. Pasó poco, como un roce por la nariz de Terry, y donde tenía la herida, una pequeña abertura, y salía poca sangre. ¡Oh, demonios! ¿Qué he hecho? ¿Y si lo maté? ¡Qué tonta eres, Candy! Metiste la pata. ¿Qué pata? ¡Si no metí las cuatro! ¡Demonios! Ella, hincada cerca de Terry, preocupada por él, y no reaccionaba y ya había pasado quince minutos y nada. No reaccionaba. En eso él comienza a moverse y un susurro decía algo. Candy no lo entendía y se inclinó más y puso su oído cerca de los labios de él para escuchar lo que decía. ¡Eres un monumento! ¡Qué hermoso, ángel! Candy al escucharlo se sonrojó toda. En eso él comienza a parpadear una, dos, tres veces. Y al abrir los ojos, mira a esos ojos verdes, Esmeralda mirándolo fijamente. Él sintió que estaba mirando dentro profundamente en su interior. No entiendo qué pasa, pero... Se penetró en él. Reaccionó los segundos, después diciendo y sentándose a la vez. ¡Auch! ¡Me duele! ¿Qué me hiciste, pecosa marimacha? Él selló su mano derecha a su cabeza arriba de su derecho. Ella encogió sus hombros y frunció el ceño. Tú te lo buscaste por entrar sin avisar a mi recámara como un ladrón por la ventana. Ella llevándose sus manos al pecho, cruzándolas y con una mirada fulminante. Yo que sabía que, bajo tu personalidad de marimacha, se esconde un ángel. Él tocando a la nariz de Candy con su dedo índice y a la vez guiñando un ojo. Muy coqueto él. ¡Idiota! No soy marimacha. ¿Cuántas veces se lo tendré que decir? Eres un... Ella se acercó a golpearlo. Y los dos tropezaron hacia ella y cayó encima de él. Cayendo a un lado la sábana blanca y ella encima de él, como Dios la trajo al mundo. Y empezó la canción. Ella estaba escuchando Río Aroma. Mi princesa. Quiero que seas mi princesa. Que sean mis labios solo los que te besan. Tocar tu suave piel cuando la noche empieza. Hasta volverte mía, mi princesa. Él sintió en ese momento como un imán hacia los labios de ella, sintiendo cada latido de su corazón. Con ritmo musical. Y él sin poder escucharla bien y poder robar. Un beso de su roca por sus labios, pensó él. Y poderte robar un beso de su boca porque sus labios, pensó él. Me encanta verlos como antes. Los miraba. Siempre quise sentirlos. Quisiera besarlos en este momento. Oh, Dios. ¿Qué me sucede? A mí no me gusta esta marimacha. Tus labios tan deliciosos. Se ve en ese momento. Los veo tan rojos como las fresas. Oh, diablos. Qué ricura. Los veo color rojo pasión. Color rojo amor. Color rojo sangre. Color rojo como la manzana a punto de morder. ¿Qué me sucede? Pero sé que son inalcanzables como las estrellas a mis manos que no alcanzan. Pero tantas veces antes sueño con ellos. Piense en ellos como poderlos besar. Y acepto que hasta ahora no dejo de hacerlo. Esa es mi manera de no olvidarte. De no dejar atrás todo lo que vivimos. Aunque nunca los alcancé porque tú te alejaste por tu familia. Eso nunca perdonaré. Tus labios están tan cerca y a la vez tan lejos de los míos. Si tan solo pudiera ahora probarlos. Solo un segundo sentir en la gloria. Que la distancia entre ellos es. Solo una mirada profunda entre tus ojos y los míos. Es un suspiro muy lento. Tu respiración muy agitada. No sé qué sea, pero siento en este momento. El roce de nuestras manos. Oh Dios. Tu cuerpo desnudo. O una simple coincidencia. Que estemos en esta situación o de agitación extrema o de relajación perpetua. Solo eso. Esto es lo que a mí me provocan. Tus labios, tu mirada, tu rostro angelical. Creo que el destino trata de decirme algo. Será que el destino me dice a gritos. Que los bese y que los haga en este momento míos. Ni la miel es más dulce que tus labios. Eso creo yo. Tus labios. Dios mío. Me llaman. Él no resistió al llamado de sus labios. Se acercó lentamente. Primero fue un roce de los labios de él. En los de ella. Y después. Ya no resistió más. Y la besó para que ella. Y para ella su primer beso. Mirando su boca. Fijamente a sus labios. Luego lentamente él. Se fue acercando a ella al sentir los labios de él. En los suyos ella buscó la forma de poner sus brazos alrededor de su cuello. O jugar con su cabello. Ella pensó que así. Le demostraré que estoy lista para que él se acerque más a mí. Él lentamente se inclina más. A la cara de ella. Acercándose él sintió que ella le demuestra que está lista para un mayor contacto entre ellos. Se besaron por primera vez. Un beso tierno para ella. Su primer beso. Para él. Un sueño hecho realidad. Ambos sentían el corazón acelerado palpitante. Acercándose el labio y los ojos. Los labios rojos en sus... Labios. Y ella susurró. No, Terry. Él pensando. Yo te miré a los ojos un instante y tú cerraste sin pensar los ojos y te di el primer beso. Alce la frente iluminada. Oh, por Dios. La estoy besando. Que no escucho el susurro de ella. Ella reaccionó y lo empujó con fuerzas. Quítate. ¿Qué haces, Terry? ¿Por qué me besaste? Al levantarse los dos, ella le da una bofetada. Él la voltea a ver con una mirada de furia. ¿Por qué me pegas? ¿Qué te pasa, pecosa marimacha? Él sonándose la mejilla izquierda. Más bien a ti, ¿qué te pasa, imbécil? No me esperaba sin mi primer beso. Y más ser besada por un patán como tú. Deberías de agradecerme, yo seré el único que te bese. No te has mirado en un espejo lo fea, pecosa y flaca que eres. Sin chiste. Candita apacose con... ¿Qué? Candita apagándose con la sábana. Y estaba sacando chispa de... Lo enojada que estaba. Era como una bomba a punto de estallar. Ajá. ¿Y si soy tan fea como dices, por qué me besaste? Ella lo miraba igual que él. Con furia y mirada retadora. Yo... Yo... Solo te hice un favor. ¿Deberías agradecer? En vez de golpear. El tartamudeo mintiendo a la vez. No la miró a los ojos al decir eso. Bueno. Ya olvidemos eso. Ese beso de Judas. ¿A qué viniste? ¿Se puede saber? Y ya se portó seca. Como que ese beso no significó nada. Mmm. Bueno. Te quería pedir un favor. Más bien tú me lo debes. Y yo lo miraba confundida. ¿Qué te debo según tú? Preguntó ella. Recuerda que el día que dejamos de ser amigos, tú quedaste en ayudarme con mi maqueta y por tu culpa. No lo terminé y me fue mal en la materia. Y con mi padre ya sabes que es muy estricto. Y eso, ¿qué tiene que ver ahora? Preguntó ella otra vez. Tiene que ver mucho. Tú no luchaste por nuestra amistad. Te alejaste. Porque te lo ordenaron tus padres. En vez de planear algo conmigo para que se contentaran. Solo preferiste alejarte sin decir nada. Y creo. Yo que hoy merezco tu ayuda. Sí tienes razón. Me he arrepentido muchas veces de esa mala decisión. Te pido perdón. Yo sí te estimo mucho. Es lo malo. Pero ya nos hemos lastimado demasiado. Es lo malo. ¿Pero qué dices? Te cuento qué me sucede. Sí, dime qué pasa. Bueno, si sabías que era mi novia Susana Marlowe. La jefa de porristas. Ella solo movió la cabeza. Diciendo sí. Hace poco terminamos. Más bien yo estoy harto de ella. Ya no me gusta. Ni la quiero. Le he pasado mucho. Lo último fue que me puso el cuerno con el idiota de Neil. Él es el hermano de Lisa Ligan. Ya sé quiénes son. Bueno, Susana. No me ha dejado de molestar y yo inventé una novia para quitarmela de encima y pensé en ti. ¿Qué dices? ¿Me ayudas? ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿No dices a cada rato que soy una marimacha? ¿No ves que como soy una chica insignificante ante todos? ¿No dijiste que soy fea? Y no sé qué más. Búscate una modelo, no a mí. Candy. Perdón. Perso por ser idiota contigo. Pero sí necesito tu ayuda. Déjame que te explique. Te cambiaría de look. No, no quiero escuchar más tontadas. ¿Te puedes ir? Por favor, salte. Ella gritó. En eso tocan la puerta y Terry, asustado, le salió. Por donde entró, sin poder aclararle más cosas. Terry después salía a la calle alborosadamente. Quería olvidar el cuerpo de Candy. El beso le dio y que sintió que ella correspondió un instante. Mientras ella se asomaba a la ventana mirando a lo lejos. Él volteó mirando. Encendía la luz de su habitación y él sonriente. Terry volvió a voltear su rostro y miró. Su bella sonrisa dulce que le sacó en ese momento un suspiro de él. Sin dejar de mirar siquiera alto, saltó a una de la piedra casi sin caer. Y se quedó mirando un momento más, sonriendo con el alma entera. Aún más él sonría. Después caminó a la casa de Albert. Estaba muy ansioso, sarcástico y curioso. Que antes de desaparecer de la vista de Candy, los dos se miraron con ironía. Él le dijo gritando. ¡Perdóname! Y entre sí, pensó. Señor, gracias por esta alegría. Al llegar Terry a casa de Albert, sentados en el patio trasero de la casa de la tía abuela, la señora Elroy, ¿Qué carita traes? Se podría decir como de enamorado. ¿Volviste a caer en la red de Susie? Preguntó Albert al darle una cheve. No. Con ella, no regreso ya. De verdad. Tomándole un trago a la cerveza, después de decir eso. ¿Y qué te sucede entonces, Terry? Preguntó Albert. ¿Qué era su mejor amigo? Nada, nada. Él dibujando una sonrisa en el rostro al ver las imágenes de hace rato. Ajá, ajá. Si tú lo dices, amigo. ¿Y qué pasó? ¿Conseguiste la novia? Preguntó Albert curioso. No, todavía no. Candice fue de decirle a su padre que no estaba con nadie, solo era la música. Se acostó y llevó su dedo índice a sus labios, recordando el beso de Terry. Su primer beso. Y se acordaba a la propuesta que le dijo, ¿Estás loco, Terry? Y suspiró y se puso de lado y se quedó profundamente dormida. Al día siguiente. Todo fue normal para cada uno de ellos. El día transcurría. Ella se encontraba en el comedor de la escuela con Patty y Dorothy. Y se acercaban los populares. Susana empujaba a él y se tratando de... la charola de la comida. Derramando todo, las albóndigas, en la cabeza. Y camiseta de Candy. Y todavía Susana toma su sobrante de albóndigas y se lo derrama en el rostro de Andy. Ya me dio hambre. Ups, perdón. Pero la basura va en el bote. No debes estar público. Es apestoso e incómodo, comentó Susana. Si es verdad. Mírate cómo quedaste mugrosa, dijo Elisa burlándose. Ay, qué asco me das, comentó Annie. Y se marcharon dejando a Candy a punto de explotar. Ah, no la soporto. Pero esto fue lo último, lo juro. Candy se levantó con su mano cerrada en puño. Y su mirada... diferente. Cálmate, Candy. Le decía con voz tierna Patty. Y después Dorothy nunca había visto así a Candy. Ella caminó al baño y se cambió. Traía otra camiseta en su bolsa y se echó agua en el rostro. En ese momento se acordó de la propuesta de Terry y dijo en voz alta. Yo sé qué haré. Patty y Dorothy no entendían nada. Solo se miraban. Candy después se dirigió solo al gimnasio. Entró solo al baño de los hombres. Ellos se encontraban cambiándose y unos semidesnudos, otros ya cambiados y unos desnudos. Candy lo lejos divisó a Terry y caminó hacia él. Él escuchó que todos gritaban y chiflaban. ¡Hey! Es baño de hombres, ¿quieres tocar? Muchas cosas más. Él se encontraba bañándose. Volteó y ve parada a Candy a un lado de él. El desnudoso lo alcanzó a llevársela a sus manos al miembro. ¿Qué te sucede, pecosa marimacha? ¿Estás loca? ¿No puedes esperar a que salga de mi entrenamiento? Le reclamó él. No. No podía esperar tanto tiempo. Solo vengo a decirte que sí acepto, pero te diré mis condiciones, te lo advierto. Él solo miraba con asombro por su cambio drástico. Y ya comenzó a darse cuenta de dónde estaba y cómo se encontraban todos los chicos y más Terry. Le comentó y le comenzó a dar vergüenza. Estaba colorada.